...de haber sufrido a sus compañeros. Mirá, mirá cómo comemos en la casa, igual que los perros. Pero estas cosas no se tratan así sin pensarlas. ¿Qué pensarlas? El que trabaja esta tarde es un carnero. Mirá tu palabra. Sí, un carnero traidor. ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! Yo no hice nada. ¿Por qué me detienes? ¡Yo te voy a dar disparado! Permítame, es una injusticia detener a este hombre. ¡Ijusticia, eh! ¡Agentes! ¡A la comisaría con este juego! ¡Vamos! Yo soy un hombre de trabajo, señor comisario. Vengo de Europa y sé lo que es el ámbito. Yo no quería la huelga porque sé lo que es él. ¿Por qué se niega entonces a dar el nombre del cabecilla? Porque no lo conozco, señor. ¿Y quién lo lastimó en la cara? Un accidente de trabajo, señor comisario. Están mintiendo, gringo, de fachatado. Hasta que no digas la verdad, te voy a tener a pan y agua en el calabozo. Llévenlo en comunicado. ¡Pasen, señora! ¡Mico no es culpable de nada! Se lo curó por la ceniza de su pobre padre. Pero se viene a él también a dar los nombres de los agitadores. ¡Ah, pero José nunca se ha metido en estas cosas! ¡Se lo aseguro, señor comisario! Bien, señora. La policía está para averiguar la verdad. Si lo que usted dice es cierto, váyase tranquila, no más. Es una desgracia, ser pobre. Ahora este. Acabo de hablar con su madre y dice que usted era contrario a la huelga. ¿No es así? Diga la verdad. Con declarar los nombres de los responsables, yo lo pondré en libertad. Vos, usted es un buen muchacho. Yo no conozco a ningún culpable, señor. Todos luchábamos para que nos aumentaran 20 centavos por jornada. Le doy unas horas para que lo piense. Cuando lo haya resuelto, pide hablar conmigo y firma la declaración. ¿Me entiende? Sáquenlo del calabozo y háganle un lugar en la cuadra. Salga. Por aquí. Siéntese. ¿No podría hablar con mi amigo? Su amigo está incomunicado. ¿Quiere que le diga algo? ¿A quién? Ahí está, ¿no? Creo que está sin plata. Estoy electo. Yo por la gauchada cobro un cigarro mismo. Pero hágale llegar la plata. Usted me ha confundido con una torranquia. Tome. Se lo manda a su amigo. Oiga, ¿quiere cigarrillos? Sí. Le doy el bestiatado. ¿Y el vuelto? Después se lo doy. El frío que va a ser para ver la mamúa. Es que la pasa borracha. ¿Cómo se ha mojado así? Me mandaron a ensillar sus caballos. ¿Y? ¿Lo ha pensado, amiguito? Sí, señor. Lo he pensado. Le agradezco su buena voluntad, pero yo no puedo afirmarlo. Su pobre madre ya vino tres veces. Yo lo siento más que usted, señor. Qué gana con complicarse sin razón. Luchar a favor de los pobres no es ser un delincuente. Si tuviera ideas tan nobles, no dejaría abandonados a sus compañeros. Con su permiso, señor comisario. ¿Qué pasa? El señor Pascual Cointursi decía hablar con usted. ¿Quién? Pascual Cointursi. Hágalo pasar. ¿Qué desean? Yo soy Pascual Cointursi, obrero de la fábrica Almodello. ¿Y? Mi conciencia no puede permitir que por mi culpa estén presos dos compañeros míos. Yo soy el único culpable de la muerte. No. Mama. ¡Papé! ¡Lisco! ¡Eres fiebre! ¡Estás todo mocado! ¡Vamos, cámbiate de ropa! ¡Eres todo maravoco caliente! ¡No se quiera! ¡Pone la pava grande en el fuego! ¡Pone la pava grande en el fuego! ¿Qué tal, maestro? ¡Bien! ¡No se muere! ¿Qué sabe de Paco, eh? Cuando te levante, iremos al comité de San Carlos. Señora París, es amigo mío. No va a ser el algar. Buenas noches, caballero. ¿Cómo le va, don Manuel? ¡Tiempo que no masco arena! Me presenta a un correligionario. A sus órdenes. ¡Tanto gusto! ¿Qué los trae por acá? Veníamos a pedir la libertad de un compañero de trabajo. Siéntense. Sí, don Manuel. ¿Dónde lo tienen preso? En la tercera, Valtor. Mejor. El comisario es un amigo. ¿Por qué lo metieron? Le voy a ser franco, don Manuel. Nos quiso llevar a la huelga. Caramba. Esto ya es más difícil. El gobierno está preocupado con estas cosas de gringo. Hay orden de poner freno. Pero es un muchacho honesto y muy argentino. Se llama... Pascual Contursi. Contursi es de esta parroquia. Bien. En homenaje al amigo, haremos la dirigente. Es un gaucho. Gracias, Valtor. ¿Pero cómo se van a ir? Tenemos fiesta esta noche. ¿Sabes quién está cantando a la cancha? El negro Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza. El ratón se come al queso. Y el gato come al ratón. Y sin hacer discusión. Se acerca luego el sabueso. Se acerca luego el sabueso. Y come al gato triunfante. Así es el mal gobernante. Queda de comer un hueso. Y luego lo más calentante. Se traga el pobre votante. Se traga el pobre votante. Que quiso hacerse el travieso. Bravo, Gabino. Bravo. Señor Gabino Ezeiza. Servidor. Soy un aficionado. Pero si usted me lo permite, me voy a tomar el atrevimiento de cantar algo delante de usted. Con todo gusto. San Carlos, no te quisiera que no olvides esta versada. 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 y lo que no olvides esta versada. Y lo que no se pueda también. Espero que no olvides esta versada. Que no olvides esta versada. Absolutely partic insbesondere painted步 y lo que no olvides esta versada. Y orgullo del continente. ¿Páestro? Ay, amiga. ¿Cómo me tardaste tanto? No me gusta que me vea la gente. Me gusta. José tiene un amigo que escribe tangos, pero a él no le gustan los tangos. Dice que no los siente. Prefiere ser payador. Con tangos y sin tangos, a mí me daría miedo ser novio de un artista. José, ¿por qué? ¿Qué querés que te diga? Los artistas no son como los otros muchachos. Viven de noche, andan entre mujeres, viajan de un lado a otro, no tienen carro. José no es, canta porque es un artista. Está a las puertas del triunfo, y hoy va a grabar su última canción. ¿Estás, muchachos? Sí, señor. Pobre mi madre querida. ¡Gracias! ¡Gracias!